Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un sobre para guardar nuestras mascarillas. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy, como os decía en la intro, vamos a hacer un sobre para guardar nuestra mascarilla. Y lo único que vamos a necesitar para hacer este sobre es un trozo de papel de las siguientes medidas. Podéis hacerlo en papel decorado o en un papel liso, pero sí que sea un papel un poco gordito. Yo lo he hecho también en una cartulina blanca para que veáis cómo quedaría la plantilla, pero siguiendo los pasos que voy a hacer ahora, lo podéis hacer directamente sobre el papel decorado. Si queréis tener la plantilla, lo único que tenéis que hacer es hacerla en una cartulina y luego pues habría que pasarla a nuestro papel y hacerle los cortes y los dobleces. Pero ya os digo que siguiendo los pasos se puede hacer perfectamente directamente sobre el papel. Entonces, las medidas de nuestro papel tienen que ser de 19 y medio, 19, perdón, de ancho por 11 y medio de alto. Entonces, yo ya tengo aquí el papel que voy a utilizar para hacer el sobre con esas medidas, 19 por 11 y medio. Este papel, este trozo de papel, lo vamos a coger y lo vamos a doblar a la mitad. Bueno, no lo vamos a doblar, le voy a hacer una señal, lo que sería a la mitad, ¿vale? Y con la plegadora le vamos a hacer un dobrez por la señal que nos ha salido. Un doblez a la mitad. Y ahora, este doblez que nos ha salido lo voy a llevar un cuarto de pulgada hacia un lado y voy a hacer otro pie. Y otra vez, el del centro, lo llevo un cuarto de pulgada hacia el otro lado y hago otro pliegue. De manera que aquí nos van a quedar tres pliegues. Uno en el centro del papel y uno a cada lado del del centro. ¿Lo veis ahí? Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo en sentido horizontal. Lo vamos a doblar también. Vamos a buscar el medio del papel. Le hacemos una señal y le hacemos también un doblez a la mitad. ¿Veis? Lo pongo por este lado porque se ve mejor. En horizontal tenemos un doblez y en vertical tenemos un doblez a la mitad y un doblez a un cuarto de pulgada a cada lado del centro. Estos trozos de aquí arriba por este doblez y por este doblez lo vamos a cortar. lo cortamos por el primer doblez hasta el doblez central y este hasta el doblez central y ahora por aquí cortamos justo por el doblez. ¿Veis? Y nos queda esta forma. Esto, si queréis, para que a la hora de doblar esto voy a doblarlo hacia adentro y este igual y así para que no nos choquen aunque hay bastante hueco pero si queréis lo podéis cortar un poquito en diagonal. haciéndole un poquito de forma desde arriba hasta el centro. ¿Veis? Esto doblaría así y esto luego doblaría así. Vale. Antes de seguir lo que vamos a hacer va a ser redondearle las esquinas. Este paso es opcional si no tenéis una corner chomper o una herramienta que os redonde las esquinas este paso os lo podéis saltar porque simplemente es decorativo. Rodeamos las cuatro esquinas yo lo estoy haciendo con el ángulo pequeño con el de un cuarto de pulgada. Y ahora con la tarjeta doblada voy a quitarle bien aquí que me ha quedado así. ¿Vale? Con la con el sobre doblado vamos a coger la croppedail la croppedail o cualquier herramienta que tengáis que os haga agujeros. Y en la parte vamos a hacer el agujero hacia abajo ¿vale? No lo vamos a centrar sino que lo vamos a hacer más hacia la parte de abajo. Vamos a hacer solo la mitad del agujero del agujero grande. Metemos la croppedail la mitad o un poco más de la mitad del agujero. ¿Veis? Pues tendríamos listo nuestro sobre para guardar la mascarilla. ¿Cómo se guarda la mascarilla aquí? Pues no sé. Cogemos nuestra mascarilla y la colocamos de esta forma sobre el sobre que acabamos de hacer. Doblamos las dos partes de arriba las dos o las partes de arriba y doblamos al centro. Y ahora con las gomas con las mismas gomas de la mascarilla lo que hacemos es que la pasamos por los agujeros que hemos hecho por la señal del agujero que hemos hecho y así se nos quedaría cerrada. Y así tendríamos ya listo nuestro sobre para guardar las mascarillas. ¿Qué os ha parecido? Como habéis visto es algo muy sencillo de hacer y algo bastante práctico para no llevar la mascarilla suelta en el bolso cuando nos la quitemos o cuando tengamos que dejarlo en algún sitio pues una forma higiénica de hacerlo pues es metiéndola en nuestro sobre. Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dejármelo en los comentarios y si os decidís a hacer vuestros propios sobres pues etiquetadme para que pueda para que pueda verlos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!